Se ha trabajado y hay que ir trabajando porque, imagínese esto, ya hay una apertura y va a tener que ir preparándose el parque para recibir los visitantes en este modo pandemia que tenemos en el mundo. Y bueno, para activar protocolos de seguridad, de bioseguridad, entonces hay que ponerlos en marcha, hay que ver cómo se van cumpliendo y que la mejor idea era de que, bueno, primero lo hagamos con gente de acá, de nuestro departamento, que en nuestro departamento no hay COVID y que, bueno, vamos trabajando y a ver cómo a ellos también le va yendo con los protocolos de bioseguridad que van aplicando. Así que, bueno, muy contentos porque este fin de semana se ha podido desarrollar. La empresa Volterra, que es la concesionaria del parque, le hacía los circuitos, hacer los circuitos a nuestros ciudadanos que se inscribieron en la página de ellos para poder visitar el parque y en este sentido era totalmente gratis. Los que podían ir en su vehículo lo hacían en su vehículo y si no, desde el municipio también se puso movilidad para la gente que no tenía vehículo y que quería ir a visitar el parque, se les puso a disposición también un colectivo para que puedan ir al parque, y que puedan visitar el parque. La idea es hacer turismo también, que sea un turismo social para la gente que por ahí en otros casos no puede acceder al parque, así que que lo puedan conocer. Y bueno, y probar los protocolos de seguridad, de bioseguridad que se requieren para hacer turismo. Esta semana vamos a ver si desde Buenos Aires pueden autorizar al intendente del parque para que ya también se pueda probar con gente del departamento General de Madrid y también con el departamento Vinchin.